Buenas tardes, son de la tarde, miércoles. Bueno, la reunión de los venezolanos, oposición y gobierno, concluyó hace un ratito. El presidente Danilo Medina leyó, o dio unas declaraciones diciendo que él es el guardián de un acta de intención de los dos sectores, que ahora tienen de tres a cinco días, según explicó el presidente Medina, para ir a consultas a Caracas, el gobierno con los del gobierno, oposición con sus iguales, y se supone que el lunes regresarían a la República Dominicana para un acuerdo definitivo, o un desacuerdo definitivo también. El presidente Medina dijo, no hay más copia, este es un documento, que yo soy el guardián, es una suerte de acta de entendimiento. Oye, si se logra un entendimiento, va a haber que canonizar a Danilo. ¿Canonizarlo? Serán discutidos... Porque nadie cree en eso. No, nadie cree en eso. Nadie cree que era posible. Un acta que registra los puntos que ya se han puesto de acuerdo. Dijo que no podía dar detalles, que el acuerdo... ¿Cómo es? No se da... No hay acuerdo hasta que no esté todo de acuerdo. No hay ningún acuerdo hasta que todo esté de acuerdo. Entonces también hablaron los representantes del oficialismo, con el señor Rodríguez, el hermanito de Delsi. Diablo. El hermanito de Delsi. Son hermanos ya, así chiquitos, y el tan granduto, y el tan voltochón. Y diciendo que el acuerdo, que dando las gracias por la mediación, y que espero un entendimiento definitivo, también habló el representante de oposición, el señor... Bueno, el representante de oposición, también agradeciendo, y abogando por entendimientos definitivos. Repito, son de tres a cinco días. No entiendo nada. Que aún dijo el presidente Medina, para ellos hacer las consultas en Caracas, y se supone que estarían de vuelta el lunes, para las conclusiones. Yo no acabo de entender qué pueden acordar. O no. Yo tampoco lo entiendo. No entiendo qué pueden acordar. Ninguna posibilidad. Con esos bestias, como dicen los españoles, con esos bestias, yo no acabo de entender qué tú puedes acordar. Yo... Porque tú acuerdas ya unas elecciones, ellos hacen lo que le da la maldita gana con las elecciones. Ponen las malditas reglas de juego, que ellos les da la gana. Tú no puedes ir ni que con otro partido, en alianza con otro partido, porque ellos no permiten que haya alianza. Yo no sé qué diablo es lo que se va a acordar. Y además, si hay un resultado, como el congresual, entonces desconocen al Congreso. Desconoce como... Desconocieron la asamblea. Descone una... Me doy. Un órgano paralelo. Sí, y ya. Y la que era canciller pasa a ser presidente de la asamblea, y esa misma asamblea ilegal es la que convoca elecciones anticipadas. Las elecciones... No, no entiendo... Pero otro, otro... Yo no entiendo el... No, 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 de verdad, yo no entiendo... El punto de avenencia, la esquina, ¿dónde podrían ponerse de acuerdo? La que no lo entiende. Yo tampoco. Hay una situación que yo no entiendo, que es la que yo no entiendo. El presidente Maduro, que realmente guarda en su comportamiento, él y su equipo, y el equipo que gobierna, porque Diosdado tiene el mismo comportamiento, disfrazan las cosas, le dan un revestimiento, le ponen aderezo a la noticia... Esa fraseología de los 70. ...y como convertir lo que es verdad en mentira, la mentira en verdad, un estilo como lo mismo que hace Trump, que cuando plantea las cosas o las cosas no le convienen, la desdibuja. Esta gente está diciendo que hay un preacuerdo. Oye bien, la gente del gobierno venezolano ha anunciado en Venezuela que ya hay un preacuerdo con la oposición. O sea, no han salido de aquí, todavía están ahí pasillando en la cancillería, montándose en los vehículos, y el gobierno venezolano, en Venezuela anunció que hay un preacuerdo con la oposición. Sin embargo, la oposición rápidamente tiene que salir a aclarar, no, 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 no. Lo que ha dicho el presidente Danilo Medina es que hay un acta para entenderse, que debe ser socializada con cada sector en Venezuela. Y de ahí la explicación que tú das, de los tres a cinco días, para arribar a acuerdos. Entonces, no hay un preacuerdo, porque un preacuerdo es algo que esté definido y que está pendiente de una firma y que lo vamos a firmar el próximo martes. Aquí se viene el martes a decir, no, mi gente no aceptó eso, no, la tuya sí lo aceptó. O sea, que no hay ningún preacuerdo. Quita, pone eso. No hay preacuerdo, no podemos decir que se ha arribado a nada cuando en Venezuela la oposición sigue muy dividida en el mismo aspecto de la participación, de la lógica, de la participación de la oposición en este diálogo. No sé si me explico. Claro que no. No están todos de acuerdo, porque la verdad que han perdido tres o cuatro meses y lo que hace el gobierno y el sector oficialista es ganar espacio en su lógica de gobierno. Ganan espacio todos los días. Entonces, esta situación es una trampa, yo sigo viéndolo como una trampa, en la que el gobierno, Danilo, Miguel, están metidos, que ojalá y salgan bien. Yo voy a orar por ellos, para que salgan bien, ¿por qué? Porque yo no le veo forma. Al que le va a salir bien es Bob Menéndez. Cristian, Bob Menéndez, el senador, va a salir bien. Ya el Departamento de Estado de Justicia ya relevó, ¿cómo se dice? Los cargos, los retiró. Ni siquiera, míralo aquí, ni siquiera Salomón Melgen, también los cargos que había contra el doctor Salomón Melgen, que era el que había dado los sobornos, el doctor Salomón Melgen, también le retiraron los cargos. Los cargos contra Melgen también fueron retirados. O sea, se salvó Bob Menéndez. Oye, pero qué extraño eso. ¿Y el caso de Melgen, entonces? Porque Melgen tiene otro caso que no es ese, sino el de la, el Medicare, el de que daba las recetas y las que se yo cuánto. Ese no. Está hablando sobre de que había aceptado que el cargo, los procuradores, los fiscales, habían acusado al senador de aceptar sobornos de Salomón Melgen, estoy leyendo, ¿eh? CNN. Sobornos de Salomón Melgen, un adinerado, adinerado oftalmólogo de Florida, en retorno de favores políticos, en cambio, a cambio de favores políticos. Y que los cargos contra Melgen también fueron eliminados. O sea, se salvó Melgen en esta, por lo menos esto. Por esta acusación. Por esta acusación. Sí, porque... Lo cual quiere decir que Bob Menéndez sigue en su puesto, porque se hablaba de la posibilidad de... Oye, pero salvóse en tablita. Bueno, él dice que él... que él sabía que la justicia iba a ser justa. Yo pensé que se lo llevaban porque él presidía... Sí. ...la poderosa Comisión de Exteriores. Sí. Que prácticamente co-gobierna con el presidente de los Estados Unidos. Sí, señor. Entonces, pensé que se lo llevarían, pero... Bien. Puede continuar. Mira, lo que decía Ángel de la oposición. Aquí veo en Diario Libre unas declaraciones de Julio Borges. Ah, era el nombre que tú andabas a buscar. Bocero de la oposición. Dijo que todavía hay temas que requieren seguir trabajándose. Sin embargo, saludó los esfuerzos. Y dijo esperar un complemento entre los puntos consensuados y sin consensuar. Dijo que no hay un preacuerdo. Y no hay nada sino un acta con los puntos tratados. Parece que se coloca sobre ese acta. De la cual fue a Chimán, Danilo. Se coloca sobre este acta. Estos son los puntos. Entonces, no hay acuerdo. Y de este sí. Y entonces, vayan a Caracas. Miren a ver si eso lo pueden ablandar. Entonces, Danilo se queda como guardián. Déjenme el documento aquí para que no haya filtraciones. Aunque ellos saben los datos. Pero déjenme el documento aquí. Entonces, qué bueno que reconocen la labor de República Dominicana. Si hay intención sincera en alguno de los bandos. Qué bueno. Bueno, pero yo veo eso muy lejos por lo que comentábamos hace un momentito. Específicamente Consuelo y yo hacíamos las anotaciones. De las medidas del gobierno antidemocráticas por encima de la decisión de los venezolanos. Y que hacía imposible ya un acuerdo. Y que doña Delcy, que está aquí, doña Delcy Rodríguez, negociando aquí. Y va a Caracas y como presidenta, digo yo, ilegal, de una llamada a Asamblea Constituyente. Ella, la que está negociando, es la que llama elecciones anticipadas. Sí, sí. ¿No puede ser? No, ya no, yo no entiendo. Ya me doy. Yo no entiendo dónde podría haber un punto. Pero, las palabras bonitas de Borges, de la oposición, cuando usted la traduce a la realidad de la confrontación dura. Es que, mire, vamos ahí a consultar, pero ahí no hay posibilidades. Don Luis, buenas tardes. Bueno, estuve y se brillaron por su ausencia ustedes en la presentación que hizo Altis. Bueno, ustedes es mucha gente, porque a mí no me invitaron. Yo le dije a... ¿Quién es director de comunicación de Altis? No me invitaron. Yo le dije que iba, pero me atrasé en un compromiso que tenía. Me preguntaron, ciertamente, por Cristian, me preguntaron por... Yo dije que iba, en la mañana incluso. Pero ustedes saben que los ejecutivos de esas empresas no son los que hacen las listas de invitados. Liz Arseno. Muchas gracias. Es muy atenta, Liz Arseno. Sí, claro. Es de comunicaciones. Con ella conversé. Que era la que estaba de Oran, si... Antes en Oran, soy Altis. Le dije que iba, pero me retrasé en un compromiso. Ella misma me preguntó por ti. Así es. Pero sí quiero destacar que es interesante lo que se está dando en el campo de las telecomunicaciones. Una inversión grande. 33 mil millones. Es interesante. Es interesante. Ustedes saben que el tema de la competitividad y el derecho a elegir, a escoger, comenzó justamente por el campo de la telefonía y las comunicaciones. Y de las telecomunicaciones específicamente, Juan, porque durante muchísimo tiempo la República Dominicana contó con una sola empresa de telecomunicaciones. Que siempre han sido muy buenas. Que siempre han sido muy buenas. Que siempre han sido muy buenas. Nosotros hemos estado siempre muy bien conectados. Muy bien servidos. De 1930. Cuando la telefonía no servía en México, en Venezuela, y en otros países del mundo, la República Dominicana realmente era un modelo de buena gestión en materia de... Eso es cierto. Eso es verdad. Siempre han sido buenas compañías. ¿Cuánto es que pretende invertir Altis? Altis. ¿Cuánto es? 33 mil. Bueno, lógicamente está hablando de un periodo. Un periodo. El 2018 y el 2022. Sí. Y hablaron además de inversiones. ¿Pero cuánto, cuánto? 33 mil millones. 33 mil millones de pesos. Mucho dinero. Cuatro años y eso tiene un impacto enorme. Sí. Como 800 millones de pesos. Pero además ofrecieron informaciones sobre lo que ya están haciendo y sobre inversiones que han hecho en los últimos años y en el último periodo, lógicamente a través de las empresas que fueron fusionadas. Porque ahora Altis es la fusión de Orange y de Tricón. Y Altis, que lógicamente es una empresa internacional muy reputada en ese campo. Pero están hablando, por ejemplo, a mí particularmente me llamó la atención de lo que se ha hecho para establecer sistemas de fibra óptica en los principales destinos turísticos del país. Hablaron específicamente de Punta Cana y de Puerto Plata. Que está permitiendo que los hoteles que reciben miles y miles de turistas de diferentes partes del mundo puedan ofrecer con mayor eficiencia el servicio de Wi-Fi. Y yo inclusive lo corroboré, digo, ciertamente yo coincido en reconocer que durante los últimos tiempos ha habido serias deficiencias en materia del servicio de Wi-Fi. Y la gente cuando llega a un hotel, no importa de dónde llegue, realmente tiene generalmente el interés de comunicarse con su gente, con su familia, con sus amigos, o de trabajar. Sí. O de trabajar, porque aquí todo el mundo anda con una computadora o con un teléfono. Señor, ¿y ahora qué tú dices eso? Un móvil que le permite justamente conectarse con cualquier parte del mundo. Ahora que tú dices eso, Luis, cuando fuimos ahora a Madrid, ¿cómo puede ser posible que todavía Europa tenga tu etos switches, lo que nosotros llamamos tu etos switches? Sí, sí, sí. De tres cabezas. Y hay que andar con... De tres cabezas, hay que andar con... La luz 220 y la 110. Yo tengo como cuatro aparatos diferentes. Yo tengo aparatos también. En España, en Francia, en Alemania. Ellos sean pendejos. Porque uno no se sirve para otro. Pero déjeme explicar. Déjeme explicar. Déjeme explicar. Adelante. Porque, mira, yo no pude cargar mi cámara. La ingeniería eléctrica en España... Yo no pude cargar mi cámara. Yo le presto un adaptador. ...diferente. En los hoteles le sustituen. Un convertidor de energía. No un convertidor, sino un adaptador. Un adaptador. Un adaptador. Dijiste, ¿por qué? Inclusive aquí ya tú vas a la ferretería y vas a comprar un breaker, por ejemplo, una salida de tomacorriento. Dicen, ¿europeo o americano? Sí. ¿Por qué? Porque ellos tienen un diseño europeo... Pero la tecnología es americana. La tecnología y no es el papel de inodoro es americano. En Brasil yo tuve que buscar un adaptador también. ¿De verdad? Porque tienen el modelo europeo. La tecnología y el papel de inodoro son americanos. ¿La qué? La tecnología y el papel de inodoro. En Europa lo que hay es unos pedacitos, así, mira, unos cuadritos. Cuidado, Consuelo. Consuelo, cuidado. Que son como papel de lija. Que son como papel de lija. La vanguardia... Esa es el papel de allá de Europa. La vanguardia del mundo... La vanguardia del mundo... ¿Dónde hay eso? En Europa con unos conectadores de estos. ¿Cómo que le llaman? Switches. ¿Les llamaban nosotros? Conectores. No, no, no. Los enchufles. Son enchufles. Toma, toma copia. Y hay que usar un adaptador. Los enchufles. Es enchufla, eso, muchachos. ¿Qué? ¿Cómo, Lea? Lea. Enchufla. ¿Se entiende mejor enchufle? Enchufle. Enchufle. Sí, entonces, enchufle se oye mejor. El español dominicano es enchufle. Enchúflalo. Enchúflamelo. ¿Cómo? Así dice. Esto es el enchufe. Es tu programa de... Dice enchufe. ¿Quién dice enchufe? No, dejen eso por la noche. Entonces, oye, pero qué desgracia. Tuvimos Capul y yo que caminar por una de las... Salir a la Gran Vía. Meternos en unas callecitas pequeñitas que dan a la Gran Vía. A buscar los convertidores. Eso no tiene madre. Porque tú vas... Aquí nada más vendemos teléfonos. Pues, hombre, coño. Que no hay de... ¿Quién es el wifi? Entonces, usted llegó al camarógrafo Capul y no trabajó. Cállate. No me diga nada. ¡Ajá, Capul! Me dijo que se... Capul puede ser... Capul no puede estar tan atrasada todavía en eso. Pero es un diseño como... ¡Dios mío! Pero si usted lo compara con la República Dominicana. Señores. Nosotros estamos muy adelantados. En muchos temas. Mira, usted le hablaba... Pero saludamos... El confort americano. El confort americano. Y la tecnología. Saludamos... ¿Por qué tenemos internet? Claro. Saludamos esa inversión de Altice para los próximos cuatro años. Y hablaron ya de... 33 mil. 33 mil, ¿verdad? Y es cierto que la empresa te venta. Y una empresa en cuatro años. ¿Ya te venta la empresa? Eso se dijo. Ella lo dijo. No, míralo aquí. No, no, al contrario. Dicen que... Eso se especuló hace una valiente semana. Sí, pero esa pregunta se la hicieron. Se especuló, no. Hay una... Esa pregunta... Ofertas y contraofertas. Ellos vinieron... Y hay planteamientos en Francia. Dicen que vinieron para quedarse. Que no le veo sentido a tales negociaciones. Vinieron para quedarse. Ok. Y están en eso. Porque volvió ese rumor de que Slim podría tenerlo todo. Slim. Es de amigo de nosotros. Slim. Bueno, dueño de... Y tiene una mentalidad mexicana, mexicana, mexicana. Es el hombre de los hombres más ricos del mundo. Pero es un gran mexicano. Y dice... Sus abuelos llegaron a México, se establecieron cerca del parque y pusieron tiendas de vender de todo. De todo. No, es un trabajador, ¿eh? Y mira, y tiene un discurso del desarrollo de México. Trabajo para la mentalidad. Usted es una familia, Consuelo. Sí, nosotros en el mismo discurso. Él es de ahí, del Líbano. Exacto. Oh, va a llegar. Ay, él es paisano, 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 baisano, baisano, badoino. Mira, no, a mí me gusta el señor Slim, de verdad. Mire, me gustaría también hacer un apunte sobre... Agresivo, no, no. ...el contenido de la encuesta. Ay, no. El contenido... Usted sacaron el tema de Venezuela. Sí, no, pero no. Usted no levantó la mano. ¿Y qué puede esperarse de Venezuela? Consuelo, lo di. No, yo tengo un buen enfoque. Y lo dijo Ángel. Me identifico plenamente con las observaciones que hizo Ángel sobre las negociaciones. Ahora es que son tan feos. Un preacuerdo, bueno, ¿un preacuerdo de qué? ¿De qué? Ellos se ponen de acuerdo en cosas que van a plantear más adelante. Y en las instancias que toman la decisión. Ellos se ponen de acuerdo en cosas que van a plantear más adelante. Yo creía que los... Ellos se ponen de acuerdo en cosas que van a plantear más adelante. Y por lo que uno vea, ahí se cabe la comparación. Ellos se ponen de acuerdo en cosas que van a plantear más adelante. Y a todos los mecanismos para quedarse. Él sigue ganando tiempo. Mientras que la oposición sabe que ni siquiera puede competir con las reglas de Maduro. Pero la gran pregunta es, ¿y los que estaban ahí no estaban facultados para negociar? Eso es lo que le dé su maldita gana. Pero escucha esto, y no se supone que los que estaban ahí sentados tenían la facultad y el mandato expreso de sus partes que lo designaron para negociar. No, no, no. Entonces Danilo, espérate, no, porque es peor la vaina ahora, bro. Entonces Danilo está sentado con un grupo de muchachos mandados que no saben tomar una decisión. No, porque ellos no pueden tomar decisión. Pero espérate Ángel. No. Pero nosotros tenemos un año en esto, viejo. Sí, pero no pueden tomar una decisión. No, pero ¿tú sabes quién es Delcy Rodríguez? Sí, pero no puede tomar una decisión. Pero Delcy Rodríguez es la que manda en Venezuela ahora mismo, señores. La que puede quitar a Maduro mañana si quiere. A todo el mundo puede quitarla. No, porque si ella intenta quitar a Maduro, la quitada es ella. Pero está bien, yo estoy hablando en base a lo que mandan las leyes, que allí no se respetan, pero es la... Hay un asunto, Pedro, que fue al que yo referí. Ellos no pueden tomar decisiones aquí. Ah, pero eso no fue lo que se vendió aquí. Sin que sea reprendado por los liderazgos que están allá, que no han venido aquí. Porque ellos son representantes. Ellos son representantes, entonces no pueden arribar a todos. Son delegados. Entonces mi presidente, mi presidente está sentado con un grupo de muchachos mandados. Danilo Medina, un hombre de la altura de Danilo. No, pero ahora la vaina es Pedro. Y el tiempo. Y el tiempo de mi presidente. Yo no lo había visto así. Con ese lío que tenemos en Haití. Pero debió dejar al canciller. No, no. Debió dejar al canciller, ¿verdad, Pedro? Debió dejar a Miguel Vargas. Ponerlo todos en igualdad. O dejar a Leonel para que esté en igualdad con Zapatero. No, el tema que estamos discutiendo. El panorama. Escúchame, Chávez. Escúchame, Chávez. El tema que se está discutiendo ahí, Pedro, es de una dimensión tal. No, no. Oye, Métrico. Es de una dimensión tal. Con razón. Oye. Que Danilo, Danilo, tenía que dedicarle ese tiempo. No, 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 no. Claro que sí. No, no, Ángel. No, no, no. Pero no hay en el mundo que pueda poner a esta gente. No. No pusieron de Moigán al Papa. Hasta el Papa. Y después del Papa. Y yo me voy a amigar. Esos dos grupos pusieron al Papa de Moigán. Ustedes van a poner a Miguel a hacer una discusión. No. Danilo. O sea, Miguel no tiene capacidad de eso. No, 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 Pedro. Escúchame, escúchame. Que el español mío es malo. Es malo, pero es claro. No he hablado de capacidad. Yo no puedo poner en cuestionamiento la capacidad de Miguel. Claro, capacidad. Yo estoy diciendo, escúchame, escúchame. El español mío es malísimo, pero lo trato de decir, de referir claro. Aprovecha el tiempo. No es que Miguel no tenga capacidad. Ok. Pero las circunstancias que se dan en ese diálogo, la característica de ese diálogo, es para que sea Danilo que lo encabece. Sí. Son muchachos demandados. No lo creo que sean muchachos demandados. Son una representación de una situación crítica que puede terminar, y tú mismo lo has dicho, y yo te he comprado el discurso, que en una guerra civil en Venezuela... No, eso está planteado, ya sabéis. Entonces, es una situación que no es para que un canciller lo trate. Es un líder de la dimensión de Danilo. Compro tu discurso en parte. Es verdad que son mandados y los mandatarios están allá, en el caso sobre todo del gobierno, porque la oposición, los que están ahí negociando, tienen estatus para hacer negociaciones, porque son los que mandan en Venezuela en la parte opositora. Son los líderes opositorios de Venezuela que están ahí. Salvo Enrique Capriles, que está allá, que es un líder, y Leopoldo, que está en una condición, en un estado subyúdice, que no puede tomar decisiones de nada. Puede opinar por detrás, pero de frente no puede tomar, porque sus decisiones, según las leyes venezolanas, no puede... Todavía hoy, claro y contundente respecto al diálogo. Ahora, ¿quién está representando a los países vecinos y hermanos que están en el diálogo? Los embajadores y cancilleres. ¿Quién vino por Venezuela? ¿Vino Maduro? No, no vino Maduro. Vino un diputado por la oposición. Vino otro de un partidito de Venezuela. Vino Doña Delci Rodríguez, que es la presidenta de la Asamblea Nacional. Y vino el Marchena de Venezuela, el que está ahí. Oiga, no es ni siquiera José Ramón. Y no estoy hablando defectivamente. Estoy hablando en base al nivel superior jerárquico de los puestos. No vino Diosdado Cabello a sentarse ahí. Que usted diría... Se lo lleva a preso, ¿usted quiere decir? Si se diera la posibilidad... Se lo lleva a preso, Estados Unidos. Ese diálogo... ¿Quién vino? ¿Vino Mariano Rajoy, de España? No. Vino un expresidente que tiene el tiempo para eso. No tiene muchas cosas que hacer. ¿Me está entendiendo? A ver, nosotros manejamos mejor información que otros países que han participado... Yo sé que Danilo... No, mira, yo sé que Danilo... No, no. Yo sé que Danilo... A su Chile, México... Que decidieron retirarse. No, porque se jartaron, porque no se van a poner relajo. Yo digo que también nosotros, nosotros... Es decir, como mediadores principales, manejamos información privilegiada que no manejan otros... No, porque no se trata de información porque... Es posible que nosotros sepamos más. No, porque entonces debió estar Leónel, que era el que estaba del principio. Bueno, entonces, lo cierto es que si juzgamos por los hechos, por los acontecimientos recientes, por las decisiones y los anuncios hechos por un sector o por otro en Venezuela, uno se da cuenta realmente que no hay aparentemente ninguna posibilidad de acuerdo en el panorama inmediato. Dice el gobierno de Venezuela que hay preacuerdo y la oposición lo niega. Dice que no. No, no entiendo. Es lo que he planteado. Es un acta donde figuran los desacuerdos y ellos van a finarlos allá. La misma vaina. Entonces, Leónel está por encima de Danilo. La misma vaina es que hemos venido a... Cámbi fuera, Mauricio. Leónel está por encima de Danilo.